y amigos buenas tardes cómo están les envío un fuerte abrazo y un beso aquí desde el bello puerto de veracruz y bueno el día de hoy les voy a compartir una técnica nueva que es con pátina transparente así como su nombre lo indica es un medium de anticuador así lo venden y funciona de la siguiente forma vamos a mezclar este material que es transparente con el color que yo le quiera aplicar a mi pieza de cerámica fíjense que en lo personal a mí esto se me hace muy práctico porque yo puedo escoger el color del tono de patinado y este no nada más podemos hacer este piezas de cerámica de perdón de navidad de temporada también podemos hacer piezas de línea entonces se me hace muy novedoso muy práctico y si hace el efecto de anticuado o patinado recuerda que el anticuado hace que la pieza se vea como rústica ok en mi página de facebook también tenemos ya este un vídeo similar donde estamos elaborando una esfera de navidad si gustan pueden verla también se llama cerámica la perla vale entonces bueno pues vamos a hacer este vamos a ponernos a la obra y vamos a hacer esta técnica bueno que cómo funciona este material recuerden que el efecto de patinado lo importante es que resalte las hendiduras o las ranuras que traiga la pieza aquí ya avance un poquito el trabajo de patinado con este material ahorita lo vamos a seguir haciendo bueno entonces vamos a hacer que nuestras ranuras o hendiduras se marquen perfectamente y se vea de manera rústico sale cómo funciona lo que yo le vaya a poner de pintura tiene que ser una pintura acrílica mate y el patinador o el anticuador medio ajá medio un anticuador entonces lo que yo le voy a poner de pintura es lo que tengo que ponerle de anticuador y sería a escala uno a uno así así lo lo dice aquí entonces bueno que tenemos que hacer voy a poner un poco de pintura de pintura de la cantidad que yo aplique de pintura en el mosaico o losa es la cantidad que voy a poner de de anticuador es aproximado sí bueno si se dan cuenta aquí ya tengo para que ustedes observen voy a hacer la mezcla y esto lo voy a aplicar con mi esponja de mar ok bueno vamos a ponerle un poquito de agua porque si se dan cuenta queda espeso de la marca monet también hay un material de pátina en gel transparente también lo pueden usar sí y también se trabaja de la misma forma uno a uno estoy aplicando un poquito de agua si se dan cuenta solamente para que quede bien aplicado en las ranuras bueno pues como ven aquí tengo ya mi mezcla lista ok la voy a poner de este ladito y se va a aplicar recuerda con mi esponja de mar si esta es mi esponja de mar con la que yo aplico aquí tenemos la la parte en blanco la pieza solamente tiene que estar lijada y esté limpia de impurezas la podemos limpiar con esponja de mar antes de trabajarla ok recuerda que cuando se limpia con la esponja de mar no tiene que llevar este chorreando agua simplemente la esponja debe de estar húmeda ok bueno tomo mi esponja el material y aplico si vamos a aplicar por partes porque por partes porque si yo aplicara todo esto seca muy rápido y entonces eso hace que quedaría de este color oscuro como es el tono yo en este caso estoy trabajando un tono ocre o mostaza como ustedes este lo lo tengan dependiendo de la marca que compren ok bueno ya tengo este pedazo acabado ahora con la misma esponja de mar también voy a humedecerla no la pongo chorreando en agua solamente humedezco y empiezo a retirar mi material recuerda que todo tiene que estar bien cubierto de la mezcla ok todo tiene que estar bien cubierto de la mezcla y no nos debe de quedar ninguna parte en blanco eso es importante por eso es bueno que con una esponja si tuvieras dos con una retires y con la otra aplique si en caso de que no tuvieras dos este puedes con un con la misma esponja con una punta de la esponja imaginariamente la divido a la mitad aplico y con la otra parte de la misma esponja retiro ok y si te das cuenta ya nos quedó si ves bueno hay unas partes que tengo en blanco que todavía tengo material y lo voy a trabajar de hecho toda esta parte y este pedacito lo tenemos en blanco vuelvo a hacer lo mismo aplico con la esponja en las partes donde no había puesto el material definitivamente la otra esponja con la que retiro este la pongo en agua así aplico el material el pasado de la esponja con agua debe de ser inmediato para que me haga el efecto de rústico no lo puedo dejar porque vean la diferencia si yo lo dejara se vería oscuro ok entonces aquí vuelvo y retiro vuelvo y retiro si y ya de esta forma estamos trabajando el anticuador la pieza solamente debe de estar este no la deben de pintar en blanco las que quieran lo pueden hacer pero no lo sugiero porque si yo le pongo una capa de pintura ya le estoy cerrando parte de sus poros entonces es mejor que tenga este de su característica la cerámica que es de es porosa y me absorbe perfectamente las hendiduras esa es la razón por la que yo no pinto yo no pinto la la pieza solamente la limpio ok bueno nos falta un poquito de la parte de de arriba deben de revisar bien su pieza que no tenga espacios en blanco ok aquí en esta parte lisa le estoy dando de la manera circular de la forma circular para que me agarre bien el material si se dan cuenta y estoy checando detalles que me quedaron en blanco para volver a pasar la esponja limpia con la retirar con la esponja esponja limpia y retiro todas las partes que yo le volví a aplicar para los detalles este es un color mostaza o color ocre y recuerden que tiene que ser mate acrílico ahora por otro lado en mi página del facebook para mis chicas que me siguen en el facebook ya tenemos un vídeo también con otra pieza es de temporada navideña que también trabajamos en pátina la verdad esta técnica en lo personal a mí me gusta mucho porque este puedes hacer muchas cosas si vamos a darle un poquito aquí abajo si te das cuenta se ve oscuro ahorita que le pasemos la esponja con la con limpia y retiremos va a quedar blanco ya ves más clarito y estamos haciendo esto es una base de forma rústica si vean que bonita nos quedó y es así como trabajamos la técnica se les va a desmoronar un poquito la esponja si tú quisieras este trabajo más claro entonces tu aplicación de anticuador no tendría que ser uno a uno tendrías que aplicar un poquito más de anticuador ok entonces aquí si te das cuenta en las partes lisas lo estoy haciendo de forma circular y con esto termino mi aplicación de pátina ahorita solamente les vamos a hacer unos detalles en acarado y listo ya nos quedaría si lo ven ya nos quedaría nuestro nuestra base patinada ok entonces de esta forma solamente aplicamos nacarado y listo de esta forma si se dan cuenta ya le aplicamos nacarado le podemos dar de dos a tres manos para que se vea más brilloso en el caso del color ocre o mostaza yo trabajo el color de benetian de la marca americana de coart vean el benetian gold es el que yo trabajo cuando hago patinado con el color ocre en la página de facebook de cerámica la perla hicimos el trabajo con una esfera y la mezcla la hicimos con el acrílico mate verde campestre de la marca kantek si gustan pueden ver también ese vídeo porque está al público ok y podemos aplicar de dos a tres manos de color oro benetian que es como un oro por si no lo tienen es un oro viejo muy bonito y de esta forma estamos acabando de esta forma estamos acabando nuestra base si acuérdate trabajamos estas materiales y miren que bello ok bueno si necesitan agradezco sus comentarios sus sugerencias y se requieren este algún material recuerden que se pueden comunicar conmigo pueden dejarme su teléfono sus comentarios o también me pueden escribir en cerámica la perla en la página del facebook eso es todo y si les gusta este trabajo por favor dale like al vídeo muchas gracias y recuerda que si pintas cerámica que sea con el corazón adiós